Los barcos piratas eran de todas formas y tamaños. Habían grandes y pequeños barcos de vela y botes de remo. Algunos estaban erizados de cañones, otros se las arreglaban con tipos aterradores blandiendo sables y garfios de abordaje. ¿Pero qué tipos de barcos eran los más populares entre los piratas y cómo se utilizaban? Antes de entrar en los detalles de las diferencias, deberíamos discutir algunas cosas que estos barcos tenían en común. Si hay algo que todos los barcos piratas generalmente compartían es que no se compraban y vendían como barcos piratas. Si pudieras volver en el tiempo a algún pueblo costero del Caribe, caminar hacia los muelles e intentar preguntar a algunos amables constructores de barcos si tal vez podrías comprar un barco pirata por favor, lo más probable es que se rían de ti y luego te den una extensa introducción a las prisiones locales y métodos de castigos criminales. No, nadie compraba un barco pirata. Uno solo podía hacer un barco pirata. Además, los piratas usualmente no compraban nada, incluso cuando estaba disponible. Y así, cada barco que llamamos barco pirata generalmente comenzaba su vida como algo más aburrido antes de ser robado y reacondicionado para el propósito de la piratería. Esto usualmente implicaba hacer más espacio para una tripulación más grande y todos los cañones que pudieran caber. Se quitaban las cabañas, se cambiaban las disposiciones de las velas y todo tipo de cosas se volcaban por la borda. Todo para hacer espacio para más tesoros potenciales. Llena esa conversión con criminales marinos sin lavar, iz a la bandera del Jolly Roger y tendrás tu propio barco pirata. Con eso en mente, echemos un vistazo a las muchas variedades de barcos piratas que los criminales utilizaban para aterrorizar las olas abiertas. Bienvenidos a Guerras del Mundo. ¡Gracias! 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 Las goletas eran la elección más común durante la edad de oro de la piratería durante los siglos XVI y XVII. Navegaban por el Caribe, capaces de cruzar el Atlántico si era necesario. Las goletas de un solo mástil, relativamente fáciles de construir, se fabricaban comúnmente en el Caribe y se adaptaban igualmente de manera fácil para las travesuras de los piratas. Un gran bauprés, la viga que se extendía desde la proa del balandro, significaba que los balandros tenían un área de lona aumentada. Más cobertura de vela, más viento utilizado, más maniobrabilidad. Esta era la gran ventaja que ofrecían las balandras, velocidad y control. Aunque generalmente son pequeñas, no más de 100 toneladas y capaces de sostener un máximo de 18 cañones, las balandras estaban hechas para ser rápidas, capaces de alcanzar velocidades de hasta 18.5 kilómetros por hora. En un sloop, los piratas podían asegurarse de acercarse mucho a cualquier buque mercante antes de que tuvieran demasiado tiempo para prepararse. Mirando un sloop lleno de despiadados asesinos lo suficientemente cerca como para olerlos, se puede perdonar a los marineros mercantes por rendirse ante la tripulación de estos pequeños pero ágiles barcos. Además, si los piratas hallaban una tripulación más preparada de lo previsto, siempre podían optar por una retirada rápida. Su calado poco profundo les permitía alcanzar partes de la costa arenosa, inaccesibles para barcos más grandes y mejor armados. Perfecto en el mar Caribe lleno de arrecifes, con las aguas del Caribe llenas de corsarios y las armadas de las monarquías de Europa siempre al acecho. La opción de simplemente atrapar el viento y salir rápido de un área no debe subestimarse. Barato, fácil de capturar, navegar y reemplazar, el bergantín era una elección fácil para los piratas que apenas comenzaban sus carreras criminales. Otro favorito de los piratas del Caribe y el Atlántico era el bergantín de dos mástiles. Al igual que la balandra, este barco era rápido, fácil de maniobrar y disfrutaba para su tamaño, de una gran capacidad para armas y cañones. Un casco más estrecho e incluso un calado más somero significaba que las balandras podían esconderse fácilmente en estuarios poco profundos para escapar de los enemigos. La desventaja, por supuesto, es que este barco no podía contener tanto botín o tripulación. Aún así, las balandras eran perfectas para incursiones rápidas, capaces de superar a la mayoría de los otros barcos en el mar. En manos de un capitán pirata emprendedor y su tripulación eran realmente embarcaciones temibles. Ahora estamos comenzando a llegar a algunos de los barcos grandes. La fragata era una de ellas, capaz de pesar tanto como 180 y una toneladas métricas. Eran verdaderos íconos durante la edad dorada de la vela, combinando tanto la velocidad como el tamaño. Al igual que la balandra, la fragata tenía un calado poco profundo, dos mástiles y un gran bauprés. A diferencia de las balandras y los bergantines, sin embargo, las fragatas eran grandes con suficiente espacio para posicionar cañones dentro del casco. Esto proporcionó mucha más protección a las tripulaciones de piratas para cuando las cosas se ponían feas. Con grandes bodegas, alrededor de 24 cañones y suficiente espacio para albergar a más de 100 hombres, las fragatas brindaban a un capitán pirata muchas más opciones, participar en largas batallas y apuntar a los botines más grandes como principal objetivo entre ellos. Increíblemente, nada de esto se hizo a expensas de la velocidad. Utilizando velas cuadradas e incluso remos durante los momentos en que los vientos eran bajos, la fragata, comúnmente conocida como Brick, era un barco rápido y maniobrable que era adorado por piratas, marinas y civiles por igual. No es de extrañar por qué eran el barco ideal para un capitán pirata de gran importancia, para quien la brigantina ofrecía la mezcla perfecta de habilidades. William Kidd navegó en una versión de una fragata, el Adventure Galley, de tres mástiles y 260 toneladas métricas, utilizándola para pasar todo el camino alrededor del Cabo de Buena Esperanza y entrar al Océano Índico. Los barcos de aparejo cuadrado eran una amplia categoría de embarcaciones, más a menudo que no. Eran barcos mercantes capturados de tamaño significativo, identificados por sus grandes velas cuadradas y tres mástiles. No diseñados como buques de guerra, su peso y gran bodega significaban que eran lentos y difíciles de navegar. Estos barcos usualmente pesaban más de mil toneladas Bourbon. Debido a la falta de agilidad, era poco probable que los piratas eligieran un barco de aparejo cuadrado como su primera opción, pero en un apuro podrían hacerlo mucho peor. Los barcos de aparejo cuadrado eran excelentes para robar grandes cantidades de botín y podían navegar por océanos profundos con facilidad. También eran muy comunes en las aguas abiertas, ya que se utilizaban ampliamente en el comercio transatlántico de esclavos, transportando todo, desde azúcar, hasta seres humanos esclavizados. También parecían grandes. Y en la escena naval de la época, grande equivale a malo. Todos pueden ver el tamaño de tu barco en su telescopio. Pinta unos cuantos cañones falsos en el lado de Babor y tendrás a los comerciantes rindiendo sus cargamentos a izquierda, derecha y centro. En general no está mal. Y como resultado de su impresionante factor de intimidación, terminaban regularmente en flotas de piratas. El flotador holandés era técnicamente un barco de aparejo cuadrado, perfectamente diseñado para transportar grandes cantidades de carga. Este barco combinaba un tamaño masivo con un diseño similar a una galera. Popularizado por el peso pesado del comercio que fue las Provincias Unidas de los Países Bajos, un flotador fue construido de manera económica, pero robusto, incómodo, pero con enormes posibilidades de personalización para cualquier capitán pirata con mentalidad creativa. A menudo pesando más de 270 y 2590 kilogramos. Estos vastos buques a veces eran demasiado tentadores para que los piratas los abandonaran después de un ataque exitoso. Y solo míralos. Son masivos. A bordo de ese Hulk, a cualquier capitán pirata le sería difícil rechazar la oportunidad de tomar uno. Curiosamente, estos barcos tenían una sección transversal ancha y plana. Esto los hizo muy útiles al navegar por el Caribe, aunque no por diseño. Fueron hechos de esta manera para evadir astutamente impuestos y peajes. Todos los envíos que pasaban por los estrechos, accediendo a Dinamarca, Noruega y Suecia, eran grabados por los daneses en función de su área de cubierta, no de la capacidad real de sus bodegas. Este diseño astuto permitió a los holandeses evadir impuestos y mantenerse dominantes en el comercio. Eran tan populares con los piratas como debieron haber sido impopulares con los funcionarios fiscales daneses. Muchos creen que el legendario barco fantasma, el holandés volador, es un flotador holandés. Los avistamientos de este misterioso barco parecen interminables. Incluso el futuro rey Jorge V afirmó haber avistado el barco cerca de la costa de Australia en el verano de 1880, cuando solo tenía 15 años. Estoy seguro de que este es el que has estado esperando. El galeón, el campeón de peso pesado de los barcos piratas, azote de la navegación mercantil y cazador de piratas por igual. Un diseño español, el galeón combinó la necesidad de transportar grandes cargas y aún así poder defenderse con cañones. A menudo llenos de plata y oro arrancados de los imperios en ruinas y los pueblos esclavizados del Nuevo Mundo, estos barcos necesitaban estar bien defendidos porque la atención que atraían era inmensa. ¿No había premio en el Atlántico más peligroso y más buscado? Capturar uno, y mucho menos navegar en uno, era suficiente para hacer a cualquier capitán pirata increíblemente rico e impresionante. Un galeón muestra cientos de años de experiencia en construcción de barcos en su diseño. Al observar una imagen de un navío de guerra del siglo XV, puedes ver cómo el castillo de popa en la parte trasera del barco y el castillo de proa en la parte delantera, son ambos extremadamente altos. Esto hizo que el barco fuera pesado en la parte superior y difícil de manejar, pero fue crucial en la guerra naval de cerca de la época. Bueno, en los galeones más modernos durante la Edad de Oro de la Vela, este castillo de proa desaparece, pero el castillo alto permanece, dando a los galeones una silueta distintiva incluso cuando se ve desde la distancia. Sin embargo, el principal poder de combate de estos barcos eran sus cubiertas de armas. Con hasta 70 cañones y tripulaciones de hasta 200 personas, los galeones eran capaces de superar en armamento a cualquier otro buque fuera de las marinas de las monarquías de Europa. Un capitán pirata liderando uno de estos barcos era simplemente invencible. Eso es inmejorable salvo por una excepción. Con el tamaño y las armas vinieron compromisos, siendo la velocidad y la maniobrabilidad los más importantes entre ellos. Estos barcos también solo podían atracar en puertos de aguas profundas y estaban limitados a muchas bases de piratas. Siempre estaban en riesgo de tormentas y dunas de arena. Y mientras que moverse lentamente es una pequeña desventaja para un galeón en manos legales, todos a bordo sabían que pocos piratas serían lo suficientemente locos como para enfrentarse a ellos, y mucho menos tener éxito en el intento. En manos de piratas sin ley, simplemente no era el caso. Perseguidos a veces con energía implacable por grandes y bien equipadas fuerzas regionales, los piratas rara vez podían permitirse navegar por el mar en un enorme galeón, haciendo una declaración dondequiera que fueran. Un galeón increíblemente famoso fue el Queen Anne's Revenge. Capitaneado por su infame capitán pirata, Edward Teach, el Queen Anne's Revenge, era un barco de esclavos francés bien armado que fue convertido tras su captura en uno de los barcos piratas más formidables de todos los tiempos. Finalmente, llegamos a las fragatas, pero ten cuidado. Esta entrada viene con algo así como un asterisco. Eso es porque las fragatas eran una categoría bastante flexible para definir un barco, cambiando drásticamente a lo largo de los años. Compara una fragata del siglo XVIII con una del siglo XIX y luego mira una en el siglo XXI. Afortunadamente para todos los vivos en ese momento, fue el primero de estos el que los piratas durante la época de vela pudieron conseguir. Aún así, una fragata bien armada en manos de piratas habría sido una perspectiva realmente temible para cualquier marinero que se enfrentara. Hablando en términos generales, los barcos conocidos como fragatas tendrían uno o dos cubiertas de cañones, pero eran más pequeños y ágiles que los barcos de línea utilizados en batallas navales. No se equivoque, sin embargo, estos eran barcos de guerra construidos con el propósito de batalla. Estaban bien hechos, bien armados, con hasta 40 cañones y significaban negocio. Aunque técnicamente superadas en armamento por los galeones, su velocidad y diseño moderno significaba que podían moverse con agilidad alrededor de estos barcos bien armados, pero pesados. Una de las fragatas más famosas dirigidas por piratas fue la Fancy, el famoso barco capitaneado por Henry Avery. Fue con este temible barco que luchó contra la flota real del imperio mogol de India, capturando el Ganges Hawaii de 1,453 metros cúbicos lleno de tesoros y convirtiéndose en el equivalente a un pirata multimillonario del siglo XVII en el proceso. En la era de la edad de oro de la vela, cuando el barco era tu corcel y tu arma, un barco como el Fancy araba a través de los enemigos como una bomba nuclear, un verdadero terror de todos los buques piratas. Y ahí tienes siete tipos de barco pirata. Por favor, comenta abajo con tus ideas, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y te veré la próxima vez.